Donde querais, chicos ¿Quieres morir pronto o bien? Vamos a salir de ahí más fuertes que nunca Claro que sé Más muertos que nunca No, hombre, no, que tenemos aquí a Matrix Ya ves, tío Con Matrix esto está ganado Además, yo soy un experto en esta cárcel Siempre caigo aquí A ver, aca Yo, ¿por qué? Siempre caes aquí, a mí me mató uno aquí Ah, pues seguramente sería yo Hay un cofre en ti A ver, yo creo que He ido donde no hay nada Oh, es un fusil azul Vale, vamos Esto la morada Yo de momento munición Por aquí no me... Por aquí... Por aquí... Oh, lo bueno es que si Podemos pillar munición a tope Eso se ha ganado, chicos Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que mirar Munición tengo Armas no Pero munición Ay, voy a chutar Me hace ilusión Paul ¿Has subido, Saba? Ajá Oh, otro cofre Tú me has dado, tío ¿Aquí dónde están los cofres? Ya están pillados No, no Aquí hay uno No estoy yo ahí Tengo que... Con suerte hay un cofre en cada torreón Y después por abajo hay... En la torre la que he caído yo no había ni medio cofre Yo he caído había uno Ah, vale Están cogiendo... Alguien está aquí debajo de mí Cogiendo un cofre No he pillado nada Pero nada Un subfusil Tengo tres Si alguien quiere Madre de amor hermoso Tengo subfusil verde Si alguien quiere ¿Alguien quiere un seto? Se lo regalo Pues nada Ha quedado buen día Aquí en la... En la cárcel Esto tiene... La skin del... Thanks ¿Tiene la skin del elfo? No, a ver Tengo un subfusil verde Así que... Bien ¿Alguien le sobra escudito? ¿No, no? No A mí me ha dado... Hostia, pues esto Podría haber dado Porque Matrix me acaba de dar uno Y me ha tomado Pensaba que me lo había dado Porque era el que menos tenía Pero no te haría visto así Como es un modo silencioso Voy a hacer ruido Rompiendo todo Voy a hacer ruido Vamos a hacer ruido Voy a hacer ruido Voy Voy Vamos a detrás A el lago ese El pantano No sé Lo que diga Matrix Matrix, copias Aquí es un subfusil verde Aquí es un subfusil gris Yo me los voy pillando Yo me voy a dejar aquí una planta Si alguien la quiere la dejo ahí ¡Una planta! ¡Tengo una planta! ¿Dónde la has dejado? ¿Aquí dentro? Toma, porja Toma, toma, toma Que tengo dos Abajo no hay nada de utilidad Pillao ya Matrix y yo Solo faltas tú, mamá Y somos el escuadrón seto ¿Quieres seto? Tengo Vale, va Para hacer la risa, ¿sabes? Escuadrón seto, chicos Miniatura del vídeo Escuadrón seto Los cuatro con seto, tú Arriba hay escudo Para ti, mamá Arriba, ¿dónde es? Aquí arriba, ¿dónde estamos? ¿Quieres escudito? ¿Orbete o del pequeño? No, aquí arriba hay uno grande, mamá Píllate Sube por aquí Por la piedra esta Que he subido yo No hace falta que construyes He puesto al lado de un seto Que creía que era He puesto al lado de un seto Que me pensaba que era Matrix Me he dado cuenta, no No era él Ya no está Pero, ¿quién dispara? Yo, ese soy yo Está disparando los setos A ver si los setitos Esconder un misterio Hay gente En 345 En N En vez de ir Camuflados Vamos dando el cante Pues no habéis tardado En dispararles tú Podríamos habernos acercado Un poquillo más Ha sido Matrix, eh Yo no he disparado nada Matrix Te hartas muy rápido tú, eh Compañero Aguanta ¿Tú tienes que decir Aquí los le vas a dar? Madre mía La construcción Es que se están haciendo allí, chaval Yo aguantaría Mira, aquí me quedaba yo ¿Sabes? Tal cual Escuadrón Seto A sus posiciones Estamos en todo el centro del círculo A ver dónde cierra Estamos dentro Estamos dentro 23-0 Sí 330 Sí, ahí sí Voy a pegar un tío, eh No, no ¿Estoy viendo un Seto? Escuadrón Seto Avanzamos lentamente No hay tiempo para eso Escuadrón Seto No están viendo Pero fijo, eh Escuadrón Seto Avancen O sea, no les queda ya mapa O sea No, ellos están fuera del mapa, eh Están en un W ¿Quién dispara? Matrix Ah, entre ellos No, no Matrix Que no, que está disparando Matrix Mira pronto Matrix Hay un Seto saltando por allí también En el W Vale, lo veo, lo veo Vale Vale, uno muerto Vale, le he quitado uno al arbusto Arriba hay otro En 265 Joder, que le estoy dando ¿Por qué no le quita baja? Ah En 300 hay uno Vale, le he dado En W hay tres Vale, le he dado 45 No los están viendo, eh Nos está dando la vuelta por 345 O sea, si nos ponemos dos arbustos juntos, tío Es ya demasiado cantarín Nos está dando la vuelta por 300 Seguro Regrupar Hay que regruparse, chicos Eh, fuck, 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 fuck Eh, te lo hemos bajado en el W Que nos estaba dando la vuelta Sí, 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 sí No lo veo, ¿dónde está? Aquí, encima de la rampa está Vale, lo veo, lo veo, lo veo Vale, fuera Eh, que viene más En quinta, en quinta hay uno Vamos, salva Reventadle, reventadle, por favor Gracias Yo lo he reventado, lo he reventado, vale Vamos, vamos Haced una casita aquí antes de revivirnos Eh, viene alguien, eh Es, es el nuestro Aquí Mirad por los alrededores A ver si se acerca alguien Yo necesito curitas, eh Píllate el botiquín Vale ¿Esos de los de delante ¿Los hemos matado a todos? No lo sé Tú confía en el poder de la fuerza Yo no tengo ninguna kill Sin embargo, yo he Sí que he tirado Yo tengo una solo A ver, si empiezas a escape Puedes ver las kills de cada uno Matrix tiene dos, por ejemplo Si empiezas a escape Puedes ver sus kills ¿Quién está construyendo? ¿Nosotros? Yo no estoy construyendo ¡Hostia, que vienen! ¡Están aquí, están aquí! Vale, uno menos Vale, fuera, fuera, fuera Otro menos Madre mía, equipo Madre mía, equipo, eh Aquí hay una pistola dorada de esta Yo sí que quiero pistola Eh, por detrás ¿Por detrás? ¿Dónde? No lo sé Pero por detrás A mí me han quitado mucha cosa Ah, sí, sí, sí En ese W, en ese W En ese W Vale, headshot Vale, uno muerto ya Vale Vale, muy bien, chicos Queda uno, eh No lo veo Vale, ya está Qué grande Matrix, eh Qué grande Matrix Matrix lleva tres kills ¡Eh, motro! ¿Dónde, dónde, dónde? No lo sé, no lo sé No lo sé de dónde Ahí arriba Detrás de ti, detrás de ti Detrás de vosotros En 345 Eh, no lo veo Arriba de la construcción En 345 Vale Le hago headshot Genial ¿Estáis vivos vosotros? Sí, sí Está ahí arriba ¿Está ahí, tío? No lo ves Está arriba de ti Sí, sí Pero es que no puedo subir, tío Vale, le he dado, le he dado ¿Dónde está? Me quedan cinco de vida, eh ¿Dónde está, tío? Lees más revivir No lo sé, tío ¿Lo ves? La tormenta ¡Vámonos! ¡Huid! ¡Eh! ¡Me está disparando! ¡El cabrón! Bah, me matan, eh Me matan ¿Se ha muerto? Vale, lo ha matado El Matrix Dios El Matrix Quedan ocho de vida, eh ¡Hostia, hostia! Ya podéis correr Quedan ocho de vida, eh Yo no, yo no Bueno, no sé si llegaremos A ver, sí porque la Estaba lenta Pero bueno, es que tú estás dentro Ocho de vida ¿Cuánto nos hemos cargado ahí? No lo sé, tío Yo a dos Yo a uno Solo a uno Qué triste Y eso es que me dio un bombón Pero bueno Yo he metido un montón de tiros, eh Tenía Cien mil balas Y me quedan Poquitas ya ¿Alguien tiene botiquín? Que va, ojalá No tengo ni para curarme a mí No tengo Ni botiquín Ni escudo Ni nada, chaval Tengo granadas de humus Así No han tocado A lo mejor Ha puesto otro, eh Allá han abierto Un hidro Vamos Si alguien tiene algo de Vendas o botiquines O escudos Por favor Yo me las voy a fundir Y encima un te da matriz a ti Un de esto, ¿no? Sí Thank you ¿Iba con un disfraz En fol, tío? Sí ¿Puede ser? Sí, sí, sí Va con el disfraz Me sobra una venda ¿La quieres? No, no, no Yo estoy a tope Dásela aquí ¿Alguien tiene escudo? Ahí te acaba de dejar uno Y ahí hay vendas ¿Alguien necesita las vendas? Nada, solo hay uno Yo de balas tengo poquitas Tengo 60 Yo 295, ¿quieres? Buah, compárteme un poquito Matrix lleva 4 kills, eh Compárteme un poquito ¿Cómo bajamos? No, pero balas sueltas Vale, gracias Buah, me has dado un montón ¿Cuántas tenías? Ahora tengo 163 Vale Pues hay que avanzar hasta... Hay que entrar Vamos a bajar ¿Por aquí bajamos? Por aquí, ¿no? Baja Vamos ¿Cuál? ¿Por dónde? 1, 2, 5 Vale, vale Only one Por aquí hace daño a la caída Me ha hecho daño a caer Se dirá que hay gente por ahí El 105 ha dicho que hay uno Vale Vale Thank you, Matthew Matthew, Matthew Matthew, Matthew Thank you Reko Uh, cae delante Sí, no he rompido delante ¿A quién disparas? A ver, Augusto Ay, que nos cae Otro delante, eh La derecha me da miedo Pues te pongo si me aparezca Y ya no hay miedo que temer Tornio ahí Quedan nueve, eh No, no Quedan cinco Bueno, ya O sea, cinco Vale Es que la munición, eh Que bollo de cebo, va Están disparando, eh Ponte una pared antes de coger eso Loco de la vida Pilla, pilla los escuditos Y la pistola dorada Disparan ¿De dónde? Te disparan No sé ¿Sabéis de dónde disparan, chicos? No, pero estamos dentro ahora mismo Tío, os habéis dejado los escudos allí, chicos Vale, vale Lo veo, lo veo Sí, lo veo Vamos, no le queda escudo, eh Nos hemos puesto ¿Y hay un arbusto? En ese hay un arbusto 75, 75 y 2 Vamos, headshot A los del airdrop, chicos Sí, a los del airdrop Por favor, que hay dos No, no, me he metido Justo Joder, no nos deja, eh ¿Podéis? En 5, 50 Tenemos uno, eh Tenemos uno en 60 Y otro en ese Son esos dos Los tres que quedan Sí, sí En 65 y 2 Y uno en ese Ahora los de ahí tienen que avanzar ¡Eh! ¡Me he caído! ¿Dónde? Por el lag Espera, voy a pillar Cuidado, cuidado, Borja Cuidado, tío Cuidado, que el de 150 Te la pude liar ¿Alguien tiene vendas o algo? Tengo vendas Vale Toma, Borja, un escudito Te dejo aquí un escudito Eh, veo un arbusto En 120 Se mueve un arbusto En 120 There is one One, two Salvatelas He dejado aquí las ventas Vale Vale, muerto Gracias, Omar Me ha habirlado Por lo menos Dos kills O hacia allí Lleva seis kills En el Matrix, eh Me queda uno de vida Uno de vida, eh Tal cual Tiene una construcción Muy tocha, eh Y nos tenemos que mover Porque ellos están en mejor posición Que nosotros Chicos, tengo una idea Voy a lanzar Bolas de humo, eh Ah, me han visto Me han visto, tío Me han visto, tío Espera, que te revivo No te muevas Sí, sí, sí Oh, qué grande ¿Has tirado más? Sí, sí, sí Tenemos un ratito aquí Ahora no sé ¿Dónde estoy? Te he lanzado una venda, eh No sé Vendaje No lo veo Ah, vale, vale No sabía ni dónde estaba Eh, han bajado Dentro, ¿no? En 30 En 30 los dos No lo quedan esos dos, ¿no? Sí, sí, sí Vale Headshot le he dado a uno, eh Nos vienen por la derecha Vale, vale No, vuelven, vuelven Otro Tiro a otro Vale, vale Le he dado otra vez, eh Me quedan casi balas Vamos, headshot Se está poniendo vendas Buah, tío No me quedan balas, eh A mí tampoco, casi ¿Hay que rushear o qué? Buah, me han metido un... Vale, uno en el suelo Uno en el suelo, uno en el suelo Es el momento Vamos, vamos Le metió un tiro más Le metió un tiro más No puede ser, no puede ser Matrix, ole, queda uno de vida a Matrix No puede ser que nos vaya a ganar No tiene balas Behind you, behind you No tiene balas Matrix, Matrix No tiene balas Sí, sí, sí Sí, sí She has Oh, GG GG, Matrix Wow Bye, bye Bye, bye Hostia, eh Pero se ve que al otro tampoco le quedaba mucha vida No, no, estaba Yo es que le he metido también, eh Yo tengo dos asesinatos Y nueve asistencias Pero el pavo este, la última vez que lo vi Tenía seis, así que al matar a este tendría siete o así Flipando, me hallo Flipando, me hallo Buena partida A ver si me he sacado algo